Unidos a todos Tus pasos, mis huellas, no hay lejos ni cerca, tan solo unidad Sembrar el futuro con la fe y alumbrar un nuevo ser Sin miedos, con fuerza, sabiendo que nada nos separará Tu mano en la mía, mirarnos de frente, sentirnos hermanos en comunidad Prender esta tierra de paz y esperanza, amar sin fronteras ni caducidad Sembrar el futuro con la fe y alumbrar un nuevo ser Sin miedos, con fuerza, sabiendo que nada nos separará Un solo corazón, una misma misión Nos une más allá de cualquier división Un solo corazón que se parte y que se da En la cruz a los demás y traduce la muerte en un tiempo de luz Un corazón que se da en Don Bosco a los demás Y se torna en realidad la promesa del sueño de felicidad Un solo corazón ¡Gracias por ver! Un solo corazón18 ¡Gracias por ver! A vuestras manos gritan aleluya ¡Bendita la noche de la salvación! Salir de las sombras, que Cristo está vivo, gritada a los vientos que resucitó, sembrar el futuro con la fe y alumbrar un nuevo ser, sin miedos, con fuerzas, sabiendo que nada nos separará. Un solo corazón, una misma misión, nos une más allá de cualquier división. Un solo corazón que se parte y que se da en la cruz a los demás y traduce la muerte en un tiempo de luz. Un solo corazón que se da en Don Bosco a los demás y se torna en realidad la promesa del sueño de felicidad. Un solo corazón, una misma misión. 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 Gracias.